El Banco Central lanzó el billete de 20.000 pesos que estará en circulación general desde mañana. Parte de la serie Heroínas y Héroes de la Patria rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi con su imagen en el anverso y su casa natal en el reverso. Se destaca que este billete facilitará la logística de efectivo, reduciendo costos operativos al requerir menos billetes para la igual demanda, además de disminuir gasto de transporte al usar barcos en lugar de aviones. También lograron bajar el costo de impresión en dólares de 126 a 48 dólares por millar mediante licitaciones internacionales. Entre sus medidas de seguridad, el billete incluye marca de agua, hilo de seguridad azul, tinta de variabilidad óptica y un relieve para personas con ceguera. Según el Banco Central de la República Argentina, la mayor denominación no presiona la inflación y subrayaron que los precios han mostrado estabilidad. Con Alberdi, el Banco Central, rinde homenaje a un pilar del pensamiento argentino y defensor de ideales de libertad y justicia. La lluvia caída a mediados de la semana pasada provocaría que por tercera vez se filtre agua como cascada en los techos del predio, de las fiscalías, ubicado por calle Carlos Pellegrini al 1050. Cedieron los techos de la UFRAC 4 y debieron mudarse a otro lugar del edificio. En noviembre de 2022 el Poder Judicial, tras un concurso de precios, contrató los servicios de la empresa Arquitectura Correntina Sociedad Anónima en marco S.A. para obras en el primer y segundo piso de las oficinas del Ministerio Público por 27.429.184 pesos, unos 85.000 dólares de la época, que a la conversión actual serían casi 98 millones de pesos. Tras culminar los arreglos, tres meses después continuaron las filtraciones, hasta que pocos meses después se cayó todo el cielo raso aparentemente reparado. Se volvió a contratar en marco S.A. para que lo arregle nuevamente, y cobró otra vez como corresponde. Ahora, siete días atrás, la historia volvió a repetirse. Capaz, la contraten una vez más. El citraje, el sindicato de judiciales, se quejó a través de un comunicado por el peligro que corren los empleados que no se le caigan en la cabeza. El Ministerio de Salud Pública de Corrientes inició sumarios administrativos tras denuncias de irregularidades en la distribución de la tarjeta AMBARETE en Virasoro. Se apartó de inmediato a la persona a cargo de la entrega del beneficio luego de detectarse irregularidades. No se descarta la presentación de una denuncia judicial en caso de encontrarse pruebas de algún delito. En un caso similar en Goya, las investigaciones preliminares tratarán de aclarar las posibles anomalías y desechar cualquier relación con afiliaciones políticas. La información oficial sostiene que se ha intentado sacar provecho político del episodio, difundiendo información falsa sobre el programa. Otro dato al que tuvo acceso Noticias Tarahui son las auditorías que se realizan en el hospital Escuela. En el área farmacia no se condice la cantidad de medicamentos otorgados con el número de pacientes internados. También se supo que tras una intervención contable pocos meses atrás, la caja pasó de tener un déficit de alrededor de 60 millones a un superávit de más de 200 millones. El hombre es bueno, pero controlado es mejor. Una de las tantas frases de Juan Domingo Perón, siempre vigente. A cinco meses de la desaparición de Loan Peña, la causa sigue estancada y excesivamente politizada. La jueza Cristina Potzer Penso que arrancó mostrándose cauta y precisa, no pudo soportar las presiones del poder de turno y sucumbió inmersa en una obediencia debida. Hoy, aunque no se quiera dar cuenta, es la máxima responsable de que no se sepa el paradero del pequeño de cinco años, raptado por delincuentes del paraje El Algarrobal en el municipio de 9 de Julio, la siesta del domingo 13 de junio. Potzer Penso tiene a personas privadas de su libertad, las que pueden ser absolutamente inocentes o terminantemente culpables de lo que haya sucedido con Loan. No hay pruebas suficientes. El caso verdaderamente conmocionó al país. Se ocuparon centímetros de diarios, millones de segundos en radio y televisión y redes sociales para hablar de la trama de su posible secuestro. Las fuerzas de seguridad, como la justicia de países limítrofes colaboraron en la búsqueda. Pero con el correr del tiempo, hasta la propia familia decidió bajar los decibeles, en un silencio que termina hasta siendo cómplice junto a un sistema judicial arcaico que prefiere enredar más la causa que resolverla. Este jueves habrá una mínima de 17 grados y una máxima de 29, con cielo bastante nublado. Clima inestable con leve ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Gracias. Ingresa a TV Tarahui a través de su canal por YouTube y hace un recorrido por las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario.